¿Qué es la conexión con la tierra y los minerales? Por este espacio, es una alegría enorme estar aquí hoy. Bueno, esta conexión en sí nace desde muy pequeña, como yo cuando, o sea, mis primeras vivencias comenzaron cuando a mis 5 años nos fuimos a vivir a Brasil con mi familia y allí comenzó una experiencia de conexión muy vivencial con la naturaleza y también de conexión con los cristales. Mi papá me regalaba cristales y ahí como que empezó todo, digamos, como que brotó, digamos, como esa conexión que hoy en día es mi camino, mi servicio y mi profesión también. ¿Y qué te pasaba vos cuando recibías cristales? Tu papá te regalaba y vos tenías esa fascinación con los cristales. Felicidad, como que mucha conexión y curiosidad, siempre fui muy curiosa, tanto con los cristales como con la naturaleza y me traía como muchas, o sea, como que hasta ver mensajes, he visto cosas, he visto cosas. Especialísticas, o sea, empecé a conectar, es como que podía percibir esa polaridad entre el universo y la tierra, haciéndose una y sintiéndola, y yo siendo tan pequeña y entendiendo todo eso. O sea, como no necesitaba información afuera, sino como simplemente a través de la conexión con el cristal, comprendiendo que estaba todo ahí y que era esa unión perfecta entre el cielo y la tierra y nosotros, como parte de ese universo y esa constelación que hoy conformamos. Y fue mi brújula y sigue siéndola, o sea, como que ellos me guían, son mis maestros, son mis hermanos, son mis guardianes también. Como que amplificó más y sigue guiándome y conformamos hoy lo que es para mí ya la conciencia cristal, que es la conciencia unificada del ADN cristal en la tierra, que también nos está llamando a los humanos a despertar ese cristal interior que nosotros somos. ¿Y qué son los cristales? ¿Qué energía tienen los cristales? Y esa energía espiritual, o sea, son hombres espíritu, no tienen ego, son pura voz espiritual, son dios, son gaia. Ellos no, siempre están en una polaridad, no entienden la división, no hay polaridad, simplemente núcleos y conciencia. Y tienen un centro, o sea, es como, es una manifestación de la divinidad, de tierra, digamos. ¿Cómo, cómo, cómo actúas con los cristales? ¿Cómo, cómo trabajan en nosotros? Trabajan primero despertando nuestras células, como que limpiando lo que es la energía residual, es una conexión directa, yo lo llamo como el wifi de la tierra. Como el real wifi, la real información que necesitamos de la tierra, no todo lo que hay muchas veces. Lo que es como reconectarnos con esa red de conciencia que está disponible. Para mí como que los cristales representan mucho lo que es la médula ósea, de la información más como primigencia del ADN, digamos. Porque a diferencia de construcciones arquitectónicas de la tierra, es que conforman directamente lo natural que brota de la información. Que a partir de eso se hicieron las construcciones en la antigüedad. Entonces es como que es la conexión primigenia de la tierra de información que abastece a la inteligencia de hoy. Digamos que nosotros somos ellos, nosotros tenemos minerales, nosotros somos minerales simples, pero una composición y otra organización molecular. Y digamos que el impacto energético no es físico, sino que es a nivel espiritual. Porque al menos, con esa misma frecuencia que está aquí, es el grérico. Es como arriba, es abajo. Y digamos que, como para ser más específica, sí. O sea, digamos que tiene un impacto de despertar, de visión y salud impresionante en nuestra vida. Vos conectaste desde muy chica con los cristales, pero a la vez también fuiste recibiendo mensajes. Tenés una conexión con la tierra y una conexión con el universo, muy importante. Sí, sí, así es. Como que de muy chica, como que la vivencia sí que más me, como que fue como así como una apertura muy grande. Creo que fue a mis 11 años, más o menos. Y tenía, o sea, como que me puse a pelitos, intenciones como muy pequeñas. Y creo, y tenía, y con unos tales, así intuitivamente jugando. Y vi como una conciencia, como si fue una luz blanca, para ponerlo, ¿no? Como imagen. Y como una conexión, como si me estuviese Dios hablando. Yo nunca fui de ir a la iglesia ni nada. Pero como entender esa conexión, sentirla. Y como, y recuerdo esto, ¿no? Como que sentía que mis manos, esto, como, ¿no? Como cuando uno hace una apertura, una llave de luz, que hoy sé que entemente. Pero tener un movimiento de conexión y de sentir una sensación muy poderosa que pasaba a través de mí. Y eso fue como, naturalmente, lo que ocurrió, dando un día a casa. Digamos, eso fue como, lo que ocurrió. Y seguido a ello, automáticamente mi papá me empezó a enseñar a imposición de manos. Me empezó a guiar. Sí, mi papá fue mi primer maestro de reiki, cuando yo era adolescente. Afortunadamente. Y, digamos, sí, mi papá fue mi primer maestro. Interesante. O sea, afortunadamente vos tenías a tu papá que conocía un poco de esta información y sabía de qué se estaba tratando. Porque muchas veces hay niños que caen en una familia donde no tienen información o no saben y tampoco pueden expresar qué es lo que les pasa, ¿no? Sí, la verdad, o sea, es como muy perfecto y me siento más que bendecida porque es como que fui muy acompañada. Así como cuando decidí estudiar budismo zen y medicación, como todo lo que yo quise es ir estudiando para ir desarrollándome espiritualmente y en mis herramientas, en mis dones. Yo nací clarividente también, entonces como que me fui guiando con poder desarrollar y poder entenderme, mis dones, mis capacidades, poder comprenderlo. Porque yo siempre que supe que era muy íntegra y eso siempre fue muy como de tener que lanzar entre la sociedad y los paradigmas de vivir en una comunidad. Para no ser etiquetada de nada, pero siempre como respetarme y acompañándome. Y la verdad sí, o sea, me siento muy bendecida porque tuve maestros ya desde esa. O sea, mi papá siempre estuvo acompañándome desde ese lugar como maestro, digamos, desde esa función. Pero también como que siempre tuve una familia que por suerte me acompañó mucho y todas esas experiencias que yo he vivido, también cuando decidí de muy chica, empecé a viajar sola, que estoy, que tengo que desempeñar en todo esto y empezar a viajar y lo empecé, me fui dos veces de viajar sola a Brasil, a Perú, o sea, donde empecé, donde la vida me guió, donde fui, a donde tenía que ir, donde hice, donde tenía que hacer. Pero aquí la energía y lo, digamos, recibí la información y la sabiduría que necesitaba recibir la tierra, ese lugar y ese momento. Digamos que sí, siempre fui muy apoyada. Con obstáculos, trascendiendo miedos, porque también vivimos en una sesión de, a ver, los padres comprenden todo lo que a uno le pasa como joven y es una realidad distinta, pero digamos que por suerte como que sí que pude manerme muy firme en lo que sentí, en lo que siento de mi camino, digamos, y aprendiendo mucho y grabando. Agradezco que siempre me dejes asistir y acompañar de personas que también son maestros en mi vida, porque soy quien soy gracias también a todos los hermanos, a la generación índigo, a un montón de maestros que están en la... Yo llamo maestros que tienen un montón de sabiduría que ya contienen, que comparten, como para que uno pueda estar donde está hoy. O sea, como que el resultado de quien soy hoy no solamente de yo, sino de la construcción de razón a través de todo lo que vengo caminando y transitando como Catalina. Y sienten eso, como saben que también otros que yo he evitado también se extruyen y generamos una rádica de respetar el ritmo. Y Catalina, ¿vos te considerás alguien especial o esta conexión es algo que podemos tener todos? Sí me considero especial porque me amo, pero todos somos especiales. O sea, yo creo que tiene que ver con recordar que uno es especial y que es maravilloso y que todos los seres son únicos y hermosos y particulares y extraordinarios. Y no me dejo de sorprender de los seres maravillosos que conozco, que tienen tanta luz y tanta magia y tanta sabiduría y son grandes maestros y que además disponen su tiempo, su energía como para ayudar a otros. O sea, y eso creo que es lo más hermoso porque como que siento que cada vez somos un montón. O sea, y me encanta porque eso hace que cada uno tiene su forma única, pero todos estamos dando lo mejor para crear algo mejor. Y eso siento que es muy hermoso. Todos somos únicos, realmente. Lo voy a decir así, o si no lo digo. Todos somos únicos. Eso es maravilloso. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo puede hacer cada uno para encontrar eso que tenemos adentro, no? Ir adentro. Ir adentro. Que creo que también es el reflejo de lo que nos está diciendo la Tierra. Porque creo que todo esto que estamos viviendo lo creamos y tiene que ver con dejar de buscar afuera para buscar adentro. Y ir bien adentro. Y la verdad que sí, a veces duele. No es, o sea, digo que fue, oh, qué maravilloso. Ha habido todo mi despertar y toda mi iluminación y toda mi experiencia hasta ahora. Oh, duele. O sea, sacarse las cáscaras, sacarse el ego, sacarse las memorias de dolor. Es una, yo creo que es el desafío del día a día. Y creo que es lo más maravilloso que uno puede elegir. Porque ahí está como el combate interno de como, como digo yo, como el que tiene fuerza realmente, ¿no? Porque si uno tiene fuerza de ir hacia adentro y de encontrarse, es como, realmente ahí está el coraje y la valentía. Y yo le recomiendo a cualquier persona que confíe primero en uno mismo, que en cada uno, que si necesita algo que permítase ayudar, como que estamos en un momento donde hay que soltar el yo puedo con todo y no necesito de nadie, sino que es como bajar la guardia y entender de que la humanidad sí ayuda a la humanidad. Como que no es que es una lucha constante, no existe una guerra entre los humanos, por más de que a veces se perciba eso. Y que todos podemos ayudarnos entre todos y que cada uno tiene su luz, cada uno tiene su llave interna, digamos. Cada uno es un cristal y simplemente es ir hacia adentro para pulirlo, para amarlo, para abrazarlo. Y también creo que el desafío que estamos viviendo hoy es justamente para animarnos a sacarnos todas esas corazas y esas capas que no nos están permitiendo brillar realmente, ¿no? Y también como todos los hábitos que podemos transformar de una forma positiva como humanidad. ¿Es bueno tener cristales en el cuerpo como colgante que estén en contacto con nosotros? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos favorece? ¿Y qué cristales nos conviene tener en qué situación? Bien, son como antenas de conexión directa con la Tierra y el Universo. Es como tener un, en vez de, es como el, yo lo digo siempre, para que se entienda bien concreto, el Wi-Fi de la Tierra. O sea, es la conexión alineada, polaridad masculina y femenina en el centro del corazón. Yo recomiendo siempre, de hecho, este mineral de acá se usaba en la Atlántida, en la antigua Lemuria, que es un larimar, que viene de Costa Rica. ¿Qué es? O sea, cada mineral. ¿Cómo? ¿Qué mineral es? Es un larimar. Larimar. Sí, pero siempre recomiendo lo que son, si uno no tiene experiencia, también es, o sea, la gemoterapia, lo que yo me dedico, como más investigación y todo, hay que ser conscientes de qué minerales usamos en el cuerpo, cuánto tiempo, que no es algo que uno se puede aceptar como sí, sino que está bueno estudiar, cómo va a sucederse realmente, o con un terapeuta, o con una persona que sepa, para ver cómo puede accionar en el cuerpo y también según la energía que tenga la persona. Eso por un lado. Según otro lado, igual cualquier persona puede tener un cuarzo cristal, como que el cuarzo cristal es la base del cirice, que es el cuerpo, o sea, es el agua del cuerpo. Entonces, digamos que ese es un mineral que puede tener cualquier persona. Piedras, no recomiendo mucho tener el campo áurico o piedras negras. No recomiendo el uso de... ¿No es la turmalina? Sí, pero no la recomiendo como tenerla todos los días colgada como si nada, porque lo que genera turmalina es absorber energía y puede sacar vital del cuerpo. O sea, como es una piedra que absorbe energía, puede llegar a deteriorar el campo áurico y a generar una sobreabsorción del quí energético de la persona. Las piedras negras lo que hacen es terminar cortando la energía muchas veces, y se las usa mucho en exceso. Yo por lo general no uso piedras negras, uso piedras opalescentes en todo caso, porque el opalescente tiene una contraposición de luz a oscuridad, entonces genera que entre la luz y absorbe la densidad, que es lo que se hace en una contraposición de colores. Entonces, ¿recomendás utilizar un cuarzo? Sí, sí, el cuarzo es como lo puede tener cualquier niño, lo puede tener hasta un mayor, o sea, cualquier variedad del cuarzo como que son cristales como fundamentales que puede usar cualquier persona, realmente como que no hay problema en ese sentido. Ya cuando nos vamos a una variedad de minerales, sí, hay que estudiarlos y hay que asesorarse, ya que hay minerales que contienen alto grado de cómodo, de hierro, y eso puede generar agitación o alergias, como que bueno, es mucho más fundo el tema. ¿Tenés algo más que quieras contar? Más que contar, me gustaría como compartir esto que vengo sintiendo, que es por ahí lo que vengo compartiendo entre muchos seres que compartimos, como este camino, tanto profesional como vincular, o de las distintas ramas que uno se relaciona, pero creo que tiene que ver con empezar a animarse, a soltar como ciertos hábitos que no están favoreciendo al planeta ni a nosotros, también entendiendo que la medicina natural está cada vez siendo más reconocida y se está dejando huella de que lo natural realmente funciona y que ayuda a las personas y que estamos en un momento donde necesitamos despertar realmente todos, no solamente algunos o los que nacimos así, sino que es un momento de que todos podamos darnos ese lugar a conectarnos y a reconectarnos tanto con nuestro interior como para poder ver al otro, para poder entender de que el otro soy otro yo, que mi hermano, mi mamá, mi papá, mi primo, mi prima, que toda mi familia soy yo también y que el trabajo es interno y que la coherencia es lo más importante también, como ese trabajo fino con la coherencia de lo adentro, como que no podemos transmitir nada afuera si no hay un trabajo adentro y siento que es un momento realmente de que cada uno es un maestro y cada uno tiene su maestría interna y que hay maestros que no necesitan trabajar de terapeutas o facilitadores como para generar una maestría y dedicarse a estos porque hay personas que les gusta dedicarse a lo que se dedica, no son maestros o demás, pero sí que cada uno puede tomar estos hábitos, estas enseñanzas que son muy ancestrales, que vienen de la Tierra y que viene directamente del espíritu de nuestra Tierra que está pidiendo que despertemos, que está pidiendo que no la utilicemos, sino que seamos uno con ella, que comprendamos que somos el planeta Tierra también. Y podemos entender que nuestros amigos, que nuestros familiares, que nuestros pimos sean parte de nosotros, pero quien nos hace mal, quien nos lastima, quien se considera que soy su enemigo, ¿cómo canalizamos eso? Irradiando amor, teniendo compasión, realmente teniendo compasión y entendiendo que solamente somos inocentes de un juego aún más yo bien hace muchos años. y que lo único que es más fuerte que cualquier cosa es el amor, porque si una persona es agresiva, si una persona muestra a hacerse el enemigo es porque tiene miedo, porque no sabe lo que le pasa. Y justamente es eso, como entender que el abrazo, la contención, la escucha, es mucho más poderosa que cualquier arma. Catalina, la verdad que te agradezco muchísimo, me encantó tu experiencia, tu vivencia, cómo viniste vos transitando y esta sabiduría que tenés, ¿no?, interna, donde fuiste encontrando la información ahí, en tu alma, y te fue llegando, y gracias, y afortunadamente pudiste expresarlo y empezar a transitar esta maestría. Realmente te considero que sos una gran maestra y tenés mucho por delante. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? ¿Cómo puede ponerse al contacto para hacerte alguna pregunta, alguna consulta? Gracias, Juan. En principio te doy muchas gracias por el espacio. También gracias por ser un gran guía, un gran abridor de estos portales, y por darnos el lugar a que se escuche nuestra voz. Y gracias, gracias de verdad, y gracias a todos los que van a estar viendo este video. Va con mucho amor y con una dedicación para que la luz prospere en todos y el amor también. Para contactarse conmigo puede ser a través de mis redes sociales, tanto como mi Facebook como mi Instagram, que ambos son con mi nombre completo, Catalina Reich de Vida. Manejo esas dos redes sociales, y por esas dos redes sociales comparto todas las vivencias que voy realizando, y todo lo que voy facilitando también, y mismo también a veces mensajes canalizados, o misma información que voy compartiendo. Muchísimas gracias, y bueno, será hasta otra oportunidad que seguro, cuando todo esto pase, vas a estar por venado tu harto. Gracias. Sí, ojalá, muchas ganas, sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones.